Bienvenidos, en este video vamos a ver como trabajar con hojas en nuestro archivo de excel recuerden que nuestro archivo de excel se conoce como libro bien, en la parte de abajo del área de trabajo que son las, en ese caso las celdas se encuentra un identificador o una etiqueta con hoja 1, en versiones anteriores como por ejemplo la 2007, la 2010 aparecía hoja 1, hoja 2 y hoja 3 bien, aquí en hoja 1 por ejemplo podemos insertar una hoja nueva si doy un clic en ese botón de más se va insertando ¿vieron? todas las hojas se van insertando hacia el lado derecho y depende también en qué hoja estés tú seleccionado por ejemplo, si yo selecciono la hoja 1 ¿si? se insertó al lado de hoja 1, la hoja número 4 ¿vieron? bien pero no pasa nada yo puedo mover del lugar con un clic sostenido a la posición deseada ¿sale? bien otra manera de insertar una hoja primero recuerden que deben seleccionar en donde lo quieren insertar si lo quiero entre la hoja 2 y la hoja 3 pues selecciono la hoja 2 y la otra manera es dando clic derecho me voy aquí a insertar y aparece hoja 1 perdón, hoja de cálculo, gráfico, etcétera en ese caso selecciono la hoja de cálculo doy a aceptar y aquí está ¿vieron? primero selecciono en donde lo quiero insertar y ya luego ejecute el comando insertar hoja en ese caso recuerden que lo podemos mover del lugar ¿si? voy a quedarme aquí en la hoja 5 otra manera de insertar una hoja es en la fecha inicio ¿si? en la fecha inicio buscamos la opción celdas o el módulo celdas y buscamos el comando insertar solo que aquí vamos a desplegar el menú dando un clic en la flechita ¿de acuerdo? no alcanzan a ver es este ¿si? muy bien en ese caso agarramos insertar hoja y ya se insertó la hoja ¿vieron? así de fácil muy bien en ese caso hasta aquí con la opción de insertar hojas también podemos cambiarle a estas pestañas o etiquetas los nombres de las hojas ¿cómo lo hacemos? bueno hay varias maneras también una de ellas y la más fácil es dar doble clic por ejemplo yo quiero cambiar el nombre a la hoja número 3 doy doble clic y automáticamente aparece un modo de edición es como si yo modificara el contenido de una celda ¿si? por ejemplo yo pongo acá curso ¿si? y si quiero agregar modificarlo doy doble clic y listo y listo ¿vieron? ya se que para agregar ¿si? o modificar lo mismo pasa con las hojas de la misma manera que yo salgo de edición de una celda lo mismo pasa con la hoja por ejemplo hoja 3 le voy a poner curso o inventario doble clic en hoja 3 pongo inventario y doy enter ¿si? en hoja 4 pongo stop por ejemplo y doy un clic fuera y ya se cambia el nombre ¿si? otra manera de cambiar el nombre es dando clic derecho cambiar nombre y ya le pongo el nombre que yo desee por ejemplo este no se vamos a llamarle almacén ¿si? otra manera de cambiar el nombre de una hoja por ejemplo la hoja 1 la selecciono doy un clic y en la ficha inicio me voy a formato y en formato despliego el menú y busco la opción que diga cambiar el nombre de la hoja en este caso le doy un clic y aquí está nomás borro con suprimir o backspace y ya tecleo el nombre por ejemplo hago directorio y doy un enter o un clic fuera y ya es todo y por ejemplo si deseamos eliminar una hoja de cálculo hay varias maneras también uno es dando clic derecho sobre la hoja de eliminar por ejemplo quiero eliminar stop doy un clic derecho y doy eliminar y ya se elimina ¿de acuerdo? en este caso no dio ningún icono de advertencia porque pues no hay información pero por ejemplo en directorio no hay nada si pongo un punto en más un número uno en cualquier celda vamos a eliminar esta hoja en este caso selecciono el directorio me voy a la fecha inicio y busco el comando eliminar ¿de acuerdo? solo que recuerden vamos a dar un clic en en el menú para desplegar la opción y busco eliminar hoja en este caso me dice Microsoft eliminará permanentemente esta hoja ¿dezcan continuar? sí o no en este caso le doy eliminar y ya se elimina la hoja directorio ¿vieron? entonces este va a haber situaciones en donde nosotros necesitemos ocultar hojas ya sea que pongamos una validación de datos o simplemente para que no se nos dificulte podemos nosotros ocultarlas ¿sí? a veces no necesitamos eliminarlas bueno ¿qué quiero el inventario ocultarlo? bueno pues fácil le doy clic derecho y le doy ocultar y listo ¿vieron? así de fácil ¿vieron? no se borró simplemente se ocultó repetimos el paso por ejemplo voy a almacén doy clic derecho ocultar déjense cuenta que como no tengo ocultado nada la opción mostrar está desactivado cuando digo ocultar listo otra manera de ocultar poner un inventario pues yo selecciono me voy a formato y en formato voy aquí a mostrar ocultar y le digo ocultar hoja ¿sí vieron? en formato en la opción celdas ocultar hoja y listo la información no se pierde solo está oculta ¿de acuerdo? y en ese caso pues para mostrarlo ya saben clic derecho mostrar y nos dice ¿qué deseas mostrar? ¿cuál de las hojas ocultas? ah pues almacén y listo y listo ¿vieron? y bueno otra información que nos puede servir con trabajar con las hojas son los colores de las etiquetas por ejemplo no sé voy a comer el nombre de esto voy a ponerles entradas por ejemplo ¿no? entradas y en la hoja 6 le voy a poner salidas en ese caso las entradas dependiendo como lo quieran representar voy a poner en ese caso de color verde bueno para ello de clic derecho le doy color de pestaña y le pongo un color verdecito ¿listo? ¿vieron? en salidas lo voy a poner en color rojo clic derecho color rojo y ahí está ¿si? y eso nos va a servir para pues simplemente para identificar ¿si? y el almacén pues vamos a ponerlo en color naranjita como tipo semáforo ¿ya vieron? así es como se va cambiando el color y esto básicamente sería pues todo en relación a trabajar con hojas en un libro espero hayan captado recuerda que puedes pausar el video donde se te haga más fácil comprender los temas muy bien hasta la próxima